Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 16 de febrero de 2022 y estas son las noticias. La dueña del establecimiento Centro Terapéutico Máximo Poder Mental, Marta Posadas, informó que iniciará una carpeta de investigación en contra de los directores de reglamentos y espectáculos, Alexander Peñafiel Álvarez y de Protección Civil, Alfonso Rico Morales, así como policías que la sometieron por abuso de autoridad, lesiones, secuestros, amenazas, lo que resulte derivado de la agresión física de la cual fue objeto el pasado 14 de febrero. Sharon Macotela Cisneros, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional, fue acusada por un trabajador del Congreso local de maltrato laboral y despido injustificado. Ante el cierre del acto a la Administración Estatal en septiembre próximo, la Secretaría de Contraloría Estatal publicó los lineamientos generales para la entrega-recepción de los recursos públicos. El municipio de Pachuca emitió un aviso en el que informa que 1.663 tumbas del Panteón, ubicadas en el Cuartel 1, están en riesgo de ser exhumadas, debido al vencimiento de tiempo de la permanencia, abandono y o falta de pago de derechos. Este martes, en Hidalgo se registraron 484 nuevos casos positivos de COVID-19 y 14 defunciones, por lo que ya suman 84.048 personas que se han contagiado de coronavirus en lo que va de la pandemia y 8.029 que han fallecido por esta enfermedad respiratoria. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.